vamos a ver qué traen las energías generales para aries vamos a ver qué podemos hacer acá sin caretear nada muestro a mí me gusta mostrar las cartas vamos a ver qué traen las energías para el signo me pasó en las lecturas anteriores que iba diciendo feliz 2020 y bueno 2022 pero bueno para mí estos dos años de pandemia realmente es como que no pasaron no cumplía años tampoco bueno estamos con aries no aries 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 bueno aries el tema laboral lo que se ve acá es una cuestión bueno las energías generales están súper picantes si no vieron las lecturas anteriores veanlas porque comentaba que después del 11 de febrero en adelante iban a cambiar todas las energías a pasión intensa no aries es un signo que lo rige marte y marte está en capricornio en conjunción con venus entonces hay un tema con aries aries está pasando por una situación de intensidad real no y la intensidad yo la veo bastante en el trabajo opa bueno más allá de eso que esto se ve como una energía general del momento la cuestión es que acá por ejemplo en lo que es trabajo se ve una reina de espadas rey de bastos o sea es como si fuese que alguien te clavó un ultimátum a 10 porque vos venís a representar esta energía masculina de fuego y entonces lo que se ve acá puntualmente es esta energía de como de corte como que te am te han dicho te han cantado las 40 como que te han dicho bueno la cuestión va a ser así y de cierta manera te has sentido como medio bloqueado o bloqueada a nivel económico laboral hace un tiempo ya que aries viene reevaluando su fuerza su energía viene como aries viene como reevaluando en realidad tiene como a ver reevaluando su valor personal y comparándose consigo y con los demás no más o menos esa es la cuestión pero bueno este 4 de espadas se ve ya te digo acá en energía general se ve este 3 de espadas que es como un dolor como un daño que se ha causado y hay un parate a nivel económico o laboral tal vez aries está un poco escaseando con el tema de los recursos no puede verse tal vez eso que viene como medio corto de recursos o quieto a nivel económico o quieto a nivel laboral pero bueno lo interesante de esto es que hay como una energía mental que está favoreciendo a la cuestión si yo creo que aries se ha topado con ciertas verdades que tal vez no le han gustado porque realmente se ven como muchas espadas se ve también por ejemplo bueno acá está el colgado a nivel mental entonces yo creo que aries ha tenido que sí o sí dar vuelta a la cuestión a nivel mental y a nivel de como piensa y demás no cuestión de esto es que por ejemplo acá el colgado con las espadas el 7 d el 7 de oros es como que aries no les llega nunca la lo que quiere no consigue nunca lo que quiere lograr me entendés o como que ha tenido que mirar las cosas desde otra manera para que realmente las cosas se le puedan dar entonces las verdades estas realmente no son las verdades más hermosas que aries puede ver que aries ha tenido que dar vuelta a la cabeza los pensamientos la forma de ver la forma de pensar es como que le ha llegado le ha tocado enfrentarse con algunas verdades que no le han gustado no como que ha querido tener algunos como decir algunos frutos que no se le han dado por ahí le ha pasado de que algunas personas le han impedido realmente y yo creo que es a nivel energético que puede ser energético creativo a nivel libidinoso inclusive o también puede ser a nivel laboral hay algo ahí que le hace ruido en el ego a aries sobre todo los ascendentes aries que bueno aries tiene a girón que es el sanador herido arriba de su signo entonces aries está atravesando una cuestión de sanar algunas cuestiones que le han dolido realmente y tal vez en este momento le ha tocado realmente sentir este dolor otra vez como si fuese que le han metido el dedo en la llaga pero con algunas verdades como no no con acciones sino que con algunas verdades hasta puedo intuir hasta que aries le ha traicionado hasta un poco la la mentalidad porque hay muchas espadas y aries es de fuego no entonces acá es una cuestión mental lo que estaría perturbando tal vez aries en un pasado te cruzaste con una persona muy mental una persona que realmente juzga o que sabe de leyes o que sabe o que se usa mucho la moralidad a su favor o en tu contra o ha pasado algo a nivel moral que te ha hecho dar vuelta a la perspectiva y a la vez decir bueno de ciertas cuestiones me tengo que alejar para arrancar nuevamente por otro lado pero estuvo complicado este nuevo arrancar porque acá ya se ve yo te estoy leyendo esta parte no sean las las imágenes son súper claras realmente estuvo medio complicado arrancar con esta cuestión pero te ha tenido te has puesto también vos en esta cuestión por eso te digo puede ser una lectura espejo como puede ser que alguien te haya venido con normas leyes moralidades y vos hayas tenido que mirar las cosas con otra perspectiva o con más objetividad o que inclusive esto te haya hecho sentir medio presionado pero a la vez con ganas de volver a arrancar esta cuestión y por otro lado también me parece que ha salido un poco de esto o sea a 10 tiene esta energía de arranque de iniciar con de todo y bueno tal vez le han dado un consejo o alguien que sabía mucho de algo aries te dio un consejo y arrancaste voz por otro lado con otros pensamientos porque lo veo en la mente realmente es una lectura muy mental la que estoy viendo ahora tal vez vino alguien a ver a nivel sentimental puede haber sucedido que se haya acercado a alguien más joven o con otro espíritu mira esta señora acá que viene del lado de las amistades que aries lo que tiene es que le salió en la lectura anterior que pueden aparecer personas dentro del lado de los vínculos amistosos entonces acá se ve nuevamente una energía de juventud o de rejuvenecimiento o de que hay un amigo o una amiga medio materialista o medio que es físico o medio que le gustan los placeres es alguien que tiene todo que por ahí está un poco solo un poco sola y que a la vez esta persona te ha hecho sentir como una especie de triunfo no viene desde el lado de las amistades de que alguien que hace un tiempo ya que está ahí se ha presentado nuevamente y te ha hecho cambiar la perspectiva pero a nivel valoración tuyo sabes que creo haría es que estás revalorando te de otra manera por eso te decía tal vez estabas en una situación de que alguien no te hacía o no te valoraba de cierta manera encontraste a alguien nuevo o alguien nueva y tu valoración cambió completamente entonces lo interesante de esto es que harías como tiene mucho fuego interior tiene la capacidad de ya sabes que creo volviendo a esto de la persona que había aparecido que esta persona te ha hecho dudar realmente de todos los recursos y de quién es quién de quién es quién de quiénes son tus amigos verdaderos de quiénes son tus amigas verdaderas quienes te quieren de verdad quienes te cuidan quienes no te cuidan tal vez es una persona muy objetiva la que apareció puede ser un amigo una amiga simplemente porque en el amor se ve un poco de soledad que te ha hecho dar vuelta a la cabeza pero a nivel como no me estaba valorando tanto antes o como esta persona me puede ayudar a que yo me valore mucho más también no entonces por ese lado después por otro lado en el tema del amor como te venía comentando se ve un poco de esta indecisión es como que aries tiene ganas de arrancar una nueva pasión para los que están solos o solas sobre todo porque sale el ermitaño pero hay tantas opciones que por eso te digo pasó algo a nivel mental de aries que su cabeza no le permitió realmente digamos distinguir no distinguir básicamente entonces aries tiene que distinguir y bueno está pasando por un momento de introspección no te digo que le va a durar mucho tiempo pero veo con una energía de que hace unos días atrás tenía con mucha más fuerza con muchas más ganas de arrancar algo y de repente es como wow mi cabeza ha sido vuelta ahora que es lo bueno que es lo malo hay que distinguir no entonces bueno hay como un periodo medio de introspección para aries que estaría haciendo digamos sentir que tiene que pensarlo muy 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 bien bueno por otro lado con el tema salud aries también hay como una especie de auto engaño como esto de la paranoia por ahí hay un poco de paranoia o un poco de ansiedad porque se ve acá en el tema de la salud un poco de paranoia o tal vez un poco de ansiedad o hay un tema acá de prisiones mentales que hay como una especie de auto engaño aries realmente hay algo que pasa en su mente que no le permite realmente vivir su salud de algún modo realmente sano o por ahí dicen si yo hago esto o lo otro pero no es cierto como que hay una especie de auto engaño a nivel salud sobre todo después tenemos acá en el tema de hogar familia si sos de esos aries o que están viviendo pareja por ejemplo hay como un luchar para resurgir de las cenizas o volver a conquistar a tu pareja aries está luchando por una pareja o está luchando mentalmente por una pareja que le ha hecho algo a nivel mental no en su pasado pero bueno lo interesante de esto aries es que hay mucha fuerza yo creo que las influencias mejores vienen por el tema de las amistades también creo que hay una especie de recompensa que no se ve de la mejor forma o sea la recompensa por ahí puede llegar a tener una recompensa económica lo estás meditando o estás meditando sobre un nuevo negocio que te hace sentir como medio solo como que falta algo y realmente acá se ve como una persona de ermitaña una persona que hay como una especie de engaño el engaño igual está en la salud el engaño igual está en la salud y con respecto a lo que es pareja y demás ya te digo luchando pero si estás solo dudando muchísimo de las propuestas que se te hacen por una cuestión de que tu mente ha tenido que sobrevaluar realmente esto cuidado aries con el auto engaño tal vez te sentís que estás muy bien rodeado rodeada de gente y demás pero no te terminan de llenar muy bien entonces ahí está el tema del auto lo engaño también a nivel salud